¿Qué tal amigos de Laguna Prensa? Pues estamos aquí en las instalaciones del Patrón presentándoles a un artista de la región, a un artista lagunero pues que ha destacado y ha viajado pues a través de algunas ciudades de México y ahora aquí en la Laguna presenta un evento sin igual que podremos ver próximamente y pues viene a platicarnos un poco el buen amigo Fernando Estala. Bienvenido Fernando Estala a Laguna Prensa. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios que andamos chambeándole. Oye pues viene un evento aquí a la Laguna sin precedentes, cuéntanos más sobre eso por favor. Sí, mira pues aquí invitando a Toto a favor de que el viernes 16 vamos a estar trabajando con César el Vampiro López, es guitarrista de Maná y de Jaguares, creo que es actualmente el guitarrista de Azul y Violeta, pues él ha compuesto con Maná, con Jaguares, canciones que todos recordarán y todos van a poder cantar al lado de él y de Los Santos Culpables que es la banda que yo tengo para este tipo de eventos. Anteriormente ya habíamos trabajado con el ex guitarrista de Héroes del Silencio, también Alamo Guslatsky y pues esta vez nos toca darle al público de aquí de la Laguna pues otro show que va a ser los éxitos de Maná, los éxitos de Jaguares, algunas canciones de Caifanes, algunas canciones de rock en español para que la gente se la pase a todo dar ese día. Pero estamos hablando de que es el mismo de Échale Vampiro, el de... El mismísimo Échale Vampiro, el famosísimo Échale Vampiro. Cuéntanos, este, ¿cómo se dio este acercamiento con el vampiro? ¿Cuál es su historia con ustedes? ¿O cómo se dio? Pues mira, nuestro tecladista Paco Zapata normalmente maneja algo que se llaman, este, los viajes pues está para festivales de música y pues ahí él tiene ahí los contactos de algunas celebridades y pues aparte César es muy accesible, lo puedes agregar en Facebook y todo, él está muy apegado con sus fans y este, pues por ahí se hizo el contacto y pues vimos ahí qué fecha, ya queríamos trabajar con él desde hace algunos años, pero hasta esta vez ya pasó lo de la pandemia, pasaron muchas cosas así y a veces también por la agenda que lleva él, él anda girando por toda la república y pues en esta objeción se va a presentar con nosotros, vamos a hacer dos fechas, 16 y 17 de abril, aquí en el patrón nos toca el viernes 16 de abril en punto de las 9 de la noche, además de que la gente que adquiera sus boletos van a tener la posibilidad de estar en una convivencia con él, donde va a haber firma autógrafos, puede aprovechar la gente y conocer los piros directamente de tú a tú. La leyenda, la leyenda. Él va a estar aquí compartiendo pues alguna cervecita con la gente, unas fotos, va a firmar los discos que traigan de Jaguares y de Maná, entonces aquí pues él muy accesible, está con todos los laguneros y pues bueno, aquí los esperamos, esperamos a toda la gente que venga a pasarse una muy buena noche de rock and roll y de rock en español, que al fin de cuentas es lo que nos gusta escuchar en los bares. Oye, si gustas por favor decir la ubicación de aquí del patrón, por favor, para que la gente sepa. La dirección de aquí del patrón, bueno, se acaba de inaugurar hace poquito el bar, está en la esquina de Leandro Valle con Corregidora, en la mera esquina, ahí se ve. Aquí en el centro de Torreón pueden encontrar el patrón. Ahí pueden buscar la página, pueden buscar la página de los santos culpables para que más o menos sepan de la ubicación, del evento que ya está en Facebook y ahí vienen los números también para obtener sus pases. Una vez consígalo porque estamos hablando, estamos hablando de la idea que hay varias modalidades, va a haber mesas VIP, va a haber mesas generales y todo, muy accesibles los precios para que todos puedan venirse con los camaradas a pasarla bien. Entonces, ver, puro repertorio, Manaja Guárez. Manaja Guárez y algo de rock en español. Vamos a tener ahí unas sorpresitas del repertorio para ya cuando la gente esté bien prendida, tocaremos lo más emblemático del rock en español. Eso es lo que tienen que esperar, sorpresas por parte de aquí de Fernando, está la que prácticamente está al frente de este evento y que pues viene aquí a alguna prensa a invitarlos, asistan al patrón a ver al vampiro junto con los santos culpables. Con los santos culpables, así es, viernes 16 de abril, 9 de la noche, entonces los esperamos. Viernes. Y muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y sábado en Durango, la gente de Durango también, tenemos gente de Durango. Sí, no sabía que también la gente de Durango, también la gente de Durango, nos vamos a ver el sábado 17, allá en un bar que se llama El Señor Mojito, también va a ser la misma modalidad, empezamos, allá empezamos a tocar a las 9, por la restricción del horario. Ok. Para que la gente de Durango, pues sepa que tiene que llegar temprano, por lo menos a las 8 para la convivencia y luego ya arrancamos hasta las 12 con puros éxitos con el vampiro. Venga, mucho éxito y qué bueno que haya este tipo de eventos aquí en la laguna y pues que se vea el éxito, ¿no? Muy buena, láncese por los boletos porque se están acabando. Están volando, están volando, así que muchas gracias a la empresa, ahí estamos los santos culpables, es el vampiro López, a que subas el patrón. Excelente. Muchas gracias y compartan. Estén al pendiente por más videos, más pronto. Gracias. Adiós. 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 Adiós.